Muy buenos días a todos, a todas. En relación a la consulta del aumento de la población de polillas que se observa en la ciudad de Santiago en este periodo del año, estamos básicamente a mediados de la primavera del año 2020, quiero señalar como entomólogo que este es un fenómeno normal que ocurre todos los años en estas localidades, producto del ciclo propio de estos insectos. Estos insectos pasan por una fase más bien críptica, que no vemos habitualmente, una fase larvaria o de oruga para luego dar origen a una fase adulta, que es la de la polilla, que observamos en forma más frecuente en este periodo, primero que nada porque es el periodo de emergencia de adultos, ¿no es cierto?, habitual. Segundo, porque probablemente este año hubo una oferta mayor de alimento, que básicamente estas especies se alimentan al estado larvario juvenil de plantas y este año, producto del aumento de lluvias invernales hubo más oferta en ese sentido de alimento y por último por el aumento de las temperaturas en las primeras horas de la noche que permiten más actividad de vuelo de estos insectos que vuelan esencialmente sobre ciertos niveles de temperatura. Son organismos que no debemos considerar dañinos, no afectan al hombre, algunas personas las asustan, ¿no es cierto?, por su tipo de vuelo, pero en realidad no significa ningún riesgo para las personas y en un par de semanas más seguramente este fenómeno va a haber declinado, aunque se va a repetir nuevamente en dos o tres oportunidades más durante el año porque estas especies presentan dos a cuatro generaciones en las condiciones de la zona central de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!